Y bueno, para esta ocasión continuamos y terminamos con los análisis de los municipios. A lo largo de estas semanas les hemos estado presentando un análisis de cómo marcha la situación en cada municipio. En esta ocasión cerramos con Tanquián de Escobedo. Para la mañana de este jueves, Tanquián de Escobedo no reportó incidencia alguna de coronavirus, hecho que provoca que su estadística se mantenga en 126 casos confirmados hasta la fecha. El municipio, si bien vio cómo se dispararon sus contagios conforme fue avanzando la epidemia, al grado de que se colocaron punteros de su jurisdicción sanitaria 7, en el tiempo más reciente resalta la forma en que estos se lograron contener. Esta situación provocó que su tendencia fuera la baja e incluso se anula en las más recientes semanas, registrando un estancamiento en su número. Por ello, a pesar de sus amplios registros y su segundo sitio de su sector, las sensaciones en la actualidad son positivas para un municipio que supo reaccionar de buena manera. Para el estado, se posicionan en el lugar 16. En el tema de las defunciones, lamentablemente seis de sus habitantes han caído víctimas de este enemigo silencioso. Para Noticiero San Luis Potosí, Oscar Martínez. Y será determinada su situación en próximas horas o incluso días para conocer si dan positivo o negativo a COVID-19. Como se les mencionaba antes de arrancar esta nota, les destacaba el hecho de que durante estas semanas hemos venido analizando cómo está la situación en torno al coronavirus en todos los municipios que componen a este estado. Lo que más destaco en las últimas semanas es esa parte de que muchas de las ocasiones nos hemos topado con que afortunadamente varios de los municipios ya han logrado controlar o al menos contener la transmisión a como sucedía en meses previos, lo cual sin duda es una señal alentadora y bueno, esperemos que así se mantenga por un largo tiempo, puesto que al final de cuentas esto al único que va a terminar por beneficiar es al estado potosino mismo. Destacar también que el día de mañana será presentado el semáforo epidemiológico en una nueva actualización. Sin duda alguna se esperan grandes novedades en el sentido de que hasta hace 15 días San Luis Potosí se colocaba muy cercano a alcanzar el semáforo amarillo. Mañana descubriremos si se dieron las tendencias en el rubro de contagios, hospitalizaciones y defunciones para saber si San Luis Potosí finalmente consigue pasar más allá del color naranja y que esto a la par les permita reanudar más actividades e incluso colocarse cercanos cada vez más a ese tan balanceado semáforo verde que permita reanudar las actividades escolares y que permita que las personas con factores de riesgo se integren a sus labores. Con esto concluimos el reporte, no sin antes como siempre agradecer su atención, les deseamos muy buenas noches. ¡Gracias!